El alcalde pide a la Junta la construcción del puente de las industrias. Entregados en San Roque los premios al valor social de Moeve a Alternativas, Hogar Betania y a Sansul. Manuela Rodríguez Pérez recibe la visita del alcalde. La Gincana a Por el Gordo con muchos premios y diversión se desarrollará el 21 de diciembre. Realizada una limpieza especial en la barriada Cepsa de Puente Mayorga. Tras las fiestas navideñas, tercera edición del San Roque Magic Fest. Juan Carlos Correedoira, del Manzano, presenta su primer libro. Nueva cita con el cine en la biblioteca. Viaje a Jerez, de usuarias del taller de memoria de San Roque Casco. Deportes realiza mejoras alrededor del terreno de juego del Manuel Mateo. Este domingo partido entre el San Roque y el Tesorillo, cuya recaudación será para Oliver. Recreativo Puente recibe al líder, al Athletic Jimena, en la tarde del sábado. Jueves 28 de noviembre, bienvenidos. Están en Canal San Roque Televisión en el momento del tiempo informativo. Vamos a hablarles de lo que se ha acontecido en nuestro municipio. El alcalde de San Roque, Juan Carlos Rizbois, ha vuelto a pedir a la Junta de Andalucía que acometa la construcción del Puente de las Industrias sobre el río Guadarranque. La primera autoridad municipal de San Roque considera que la construcción de un puente sobre el río Guadarranque, que une los polígonos industriales de Guadarranque y de Palmones, aliviará el tráfico en la A7. Para que la arteria principal de la comarca, la A7, tenga un menor tráfico, para que la A7, que queda colapsada todos los viernes de todos los años y también en verano, donde se suma un mayor tráfico, hay que sacar los camiones de la industria. Y los camiones de la industria tienen que seguir trabajando. Y, por tanto, hay que construir el puente que une Guadarranque con Palmones, el puente que une San Roque con los barrios, el puente que es de competencia autonómica, que lleva durmiendo el sueño de los justos más de seis años y que Juan Manuel Moreno todavía ni ha ideado, ni ha pensado, ni ha redactado. Necesitamos ese puente para que la arteria principal de la comarca, la A7, que cuenta con más de 75.000 vehículos diarios, pueda tener un respiro mientras se construye el tercer carril o mientras se construye la variante de algeciras los barrios. Para ello es imprescindible la colaboración de la Junta de Andalucía en la construcción del puente de las industrias, del puente que una Guadarranque con Palmones. Los alcaldes de San Roque, Juan Carlos Ruiz Bois, y de los barrios Miguel Alconchel firmaron en 2021, junto a Río Guadarranque, un protocolo de actuación entre ambas instituciones para promover e impulsar el proyecto de ejecución de infraestructura de conexión viaria entre los polígonos industriales de Palmones en los barrios y Guadarranque en San Roque, para el que existe un gran consenso. La ejecución de esta infraestructura ha sido incluida en las peticiones de infraestructuras necesarias en las medidas frente al Brexit, junto tanto de la Junta de Andalucía como del Gobierno de España. Igualmente, el proyecto de construcción fue incluido como proyecto de prioridad a financiar en el programa de fondos Next Generation. El edificio Fernando Palma de San Roque ha acogido la entrega de los premios al valor social de Moeve, que han recaído en la Coordinadora Alternativas, Nuevo Guard Betania y a San Sur. La concejal de Asuntos Sociales, Eva Gil, ha participado como jurado y ha cerrado el acto de entrega de premios al valor social de la Fundación Moeve, felicitando por su trabajo a los premiados y a la treintena de entidades participantes. Las autoridades presentes y los padrinos de la Fundación Moeve han sido los responsables de entregar los tres galardones en un emotivo acto en el que se celebraba el 20 aniversario de estos premios, que cada año reparte unos 75.000 euros. La portavoz de la Fundación Moeve en el campo de Gibraltar, Estrella Blanco, presentó los proyectos premiados, destacando el compromiso de antes Cepsa y ahora Moeve en el reconocimiento por el trabajo social que asociaciones y entidades realizan en la comarca. Yo creo que aquí estamos entre amigos y que nos conocemos todos, pero por si acaso soy Estrella Blanco responsable de Fundación Moeve y hoy tengo el placer de conducir este acto. Los premios al valor social son una de las iniciativas más importantes del año para nuestra Fundación. Estamos felices y muy orgullosos de todas las personas que desde Cepsa, Fundación Cepsa, y ahora de Moeve y su Fundación, han hecho esto posible. Pero, sobre todo, estamos muy satisfechos del movimiento asociativo de esta comarca, hoy aquí representado, y del trabajo que hacéis cada día. Muchas gracias. Este año, además, conmemoramos una edición muy especial, pues los premios al valor social cumplen 20 años de historia. ¿Y quién nos iba a decir que íbamos a llegar hasta aquí? El primero de los premios entregados correspondió a Sansul, que pondrá a hacer realidad su proyecto Soluciones Energéticas para la Vida Senior, que busca fomentar la sostenibilidad energética y la mejora de la calidad de vida de personas mayores, tanto aquellas que viven en residencias como las que lo hacen en sus propios hogares, mediante la instalación de placas fotovolcaicas en la nueva residencia para mayores de la entidad y la puesta en marcha de talleres de sensibilización. Posteriormente, se hizo entrega a Nuevo Hogar Betania de su galardón por su proyecto Puntadas hacia el Futuro, destinado a promover la autonomía, la estabilidad emocional y la reintegración laboral de mujeres víctimas de trata de seres humanos y violencia de género, con el objetivo de beneficiar a 35 participantes. Por último, Coordinadora Alternativas ha visto premiada su iniciativa a Campo de Gibraltar Singular, mediante la cual llegará hasta 8.000 menores, con la idea de mejorar la imagen de la comarca a través de acciones de difusión sobre sostenibilidad y transición ecológica justa, aprovechando más los espacios naturales del Campo de Gibraltar. La concejal de Asuntos Sociales, Eva Gil, señaló que el objetivo de los premios al valor social referente en materia de acción social es reconocer e impulsar iniciativas sociales que favorezcan la inclusión y el bienestar de las personas o colectivos desfavorecidos. Bueno, bien, en nombre del Ayuntamiento de San Roque y de la Delegación de Igualdad y Asuntos Sociales que dirijo, les felicito por esta vigésima edición de los Premios al Valor Social. Estos galardones reconocen la extraordinaria labor de los colectivos sociales de nuestra comarca, quienes a través de sus iniciativas transforman la vida de muchas personas y refuerzan los valores solitarios que defiende la Fundación Moeve, antigua Fundación Cepsa, desde comienzos de 2005. Quiero felicitar y reconocer a todas las entidades que han participado y presentado sus proyectos y especialmente a los galardonados como es el Hogar Betania, Begonia, enhorabuena, a Sánsul, María Luisa, Ismael y a coordinadoras alternativas, Paco, que como bien dice nos vamos a comprar vos juntos porque esto no puede dejarse ir, por su esfuerzo a todos, por su trabajo diario. Estos reconocimientos que cumplen su vigésima edición han contribuido ya al desarrollo de 497 proyectos de muy diversa índole y han entregado más de 4,8 millones de euros. Manuela Rodríguez Pérez, vecina de Guadarranque, ha recibido la visita del alcalde de San Roque, Juan Carlos Ruizbois, dentro de la campaña con Juan Carlos contra la Soledad Todos Sumamos. Manuela Rodríguez Pérez nació en Guadarranque hace 82 años y de allí no se ha movido, tiene tres hijos y cinco nietos pero vive sola desde que su marido falleció hace 36 años. El alcalde de San Roque, Juan Carlos Ruizbois, dentro de la campaña con Juan Carlos contra la Soledad Todos Sumamos, le realizó una visita en la que compartieron un charla y una rica merienda. Manuela cuenta que solo toma una pastilla al día y que va poco al médico y que su día a día son sus tareas de la casa. Además explicó que va a la playa todos los días y que se baña hasta en el invierno. Manuela recuerda que de pequeña no tuvo colegio y que comenzó a trabajar pronto en varias casas en tareas del hogar y que ya de mayor fue a la escuela de adultos. El alcalde al irse le deja en su patio esperando a su vecina para tomar café y dar un paseo. Los mayores interesados en recibir una visita pueden ponerse en contacto a través del teléfono 956-780106 ext. 2316 o enviar un correo electrónico a contralasoledadtodossumamos.es. El Ayuntamiento de San Roque se compromete a atender todas las solicitudes y a organizar las visitas de manera que cada mayor reciba la atención y el cariño que se merece. Las calles de San Roque serán de nuevo el escenario de la Gincana a Por el Gordo, una actividad navideña que se desarrollará el sábado 21 de diciembre y en la que se conjugan la diversión, el trabajo en equipo y la solidaridad. Habrá importantes regalos para los vencedores y los que no logran premios participarán en sorteos. La Delegación de Participación Ciudadana del Ayuntamiento de San Roque y la empresa Rufel Eventos organizan la Gincana a Por el Gordo que se celebrará el sábado 21 de diciembre a partir de las 17 horas con salida y meta en la Dameda Alfonso XI. Los equipos participantes deberán recorrer las calles sanroqueñas para descubrir el rastro que ha dejado Papa Noel en una visita de reconocimiento previa a Nochebuena. La Delegada de Participación Ciudadana, Rocío Fernández y Rubén García han presentado esta actividad que se inscribe en la programación municipal San Roque, Ciudad de la Navidad. Buenas, pues estamos presentando la segunda edición de la Gincana Gravideña a Por el Gordo, no nos olvidemos, que es una gincana solidaria en el que necesitamos que llevemos un quírito de alimentos, el no perecedero, además decir que es necesaria la inscripción previa aunque allí mismo estaremos recogiendo inscripciones. Es una gincana que ofrecemos para el público para que se diviertan en el poblado de la ciudad de Navidad que tenemos por San Roque. La cita con esta gran gincana será el próximo sábado 21 de diciembre a partir de las 5 de la tarde a porelgordosanroque.com Ese es el correo donde tenéis que hacer las inscripciones y ya saben que es un juego que recorre todas las calles del municipio o buena parte de ella, eso es lo que tienen que descubrir los equipos máximo 6 personas la inscripción, da igual las edades es importante que haya un adulto dentro del equipo y luego acudir a la Alameda donde va a estar situado ese super escenario para disfrutar de este juego que recorre, como decimos, las calles de San Roque. Además, muy importante, los regalos hay desde patinetes eléctricos, jamones colgados por todos lados, relojes inteligentes y un montón de sorteos para aquellos que no hayan tenido la suerte de ser los primeros equipos en llegar. En cuanto a la trama de este juego, se trata de encontrar el rastro que ha dejado Papa Noel durante una visita a San Roque para preparar la entrega de regalos de Nochebuena. Los participantes deberán buscar las pistas y utilizar el trabajo en equipo y el ingenio para avanzar en el juego. Mientras tanto, en la Alameda habrá animaciones, juegos, ambiente navideño y sorpresas para los asistentes. Operarios adquitos a la Delegación de Limpieza Viaria han llevado a cabo una limpieza especial en la barriada Cepsa de Puente Mayorga como sucede de manera periódica en cada uno de los núcleos de población del municipio. Así, los trabajadores han recogido enseres, se han quitado las hierbas de los bordillos y se ha utilizado una máquina barredora por las calles. Operarios adquitos a la Delegación de Limpieza Viaria han llevado a cabo una limpieza especial en la barriada Cepsa de Puente Mayorga. Esta labor se ha realizado por todas sus calles y aceras. La empresa Valoriza, adjudicataria del Servicio de Limpieza Viaria en San Roque, lleva a cabo cada semana limpiezas especiales en los distintos núcleos de población del municipio. En esta ocasión ha sido el turno de la zona de la barriada Cepsa de Puente. Limpieza Viaria, departamento que coordina el teniente de alcalde Juan Serván, ha encomendado a Valoriza estas limpiezas especiales consistentes en desbroces de vegetación, recogidas de enseres y recogidas maniomecánicas de residuos sólidos en la vía. En lo que respecta a la barriada Cepsa, la actividad se ha realizado tanto en las calles como en las aceras de la zona con una máquina barredora y cortafilos. Además, se han recogido enseres en distintos puntos de esta barriada. Una vez pasadas las fiestas navideñas, la tercera edición del San Roque Magic Fest se desarrollará entre el 13 y el 26 de enero de 2025. Además de actuaciones en el Teatro Juan Luis Galeardo, habrá sesiones de magia en las barriadas y talleres de magia en los centros educativos. San Roque volverá a ser en enero la ciudad de la magia gracias a la tercera edición de San Roque Magic Fest que organiza la Delegación de Cultura del Ayuntamiento que dirige la teniente de alcalde Ana Ruiz. Colabora la chistera del mago que encabeza el mago algecireño Arón Varela. Ana Ruiz presentó junto al responsable técnico de cultura César Aldana este festival de magia. Apuntó a la Edil que un año más se darán cita en San Roque, los mejores magos, y pasó a detallar la programación de esta actividad. Por tercer año consecutivo, la ciudad de San Roque acogerá su festival de magia. Desde el 13 al 26 de enero de 2025, los mejores magos pasarán por el Teatro Juan Luis Galeardo y por las barriadas del municipio. La primera semana tendremos tres espectáculos del mago Antonio, el mago de San Roque, y tendrán lugar en las barriadas de San Roque. Tendremos un espectáculo en Campamento, en Estación de San Roque y en Pueblo Nuevo. Actuaciones destinadas para familias y los más pequeños. La segunda semana tendremos tres espectáculos magníficos. El viernes 24 tendremos al hipnotista Jeff Toussaint, que tras el éxito conseguido el año pasado, volverá con su segunda parte de su maravilloso show. El sábado 25 tendremos una gala internacional con los prestigiosos magos que detallo a continuación. Javi Cruz y Anaí, ilusionistas y ganadores del certamen andaluz de magia. El mago Antonio, el joven mago televisivo de Got Talent. También Lucía Rivera, poseedora del Merlín Aguar, el Oscar de la magia. Y Nacho Úbeda, manipulador de CDs y mago de Costa Cruceros. El domingo 26 tendremos el espectáculo infantil zoomágico con el mago Aresón y todos los recaudados serán entregados a la Asociación de Esclerosis Múltiple del Campo de Gibraltar. Para acabar nuestro maravilloso Festival de Magia, contaremos un año más con nuestra Escuela de Magia, que recorrerá todas las barriadas de San Roque para que los alumnos de terceros de primaria de todos los centros educativos del municipio puedan disfrutar de ello. Las entradas del espectáculo El hipnotista 2 de Jeff Toussaint, de la Gala Internacional de Magia y del espectáculo familiar Zoo Mágico, están disponibles en la plataforma GIGLOM. El Salón de Actos del edificio Diego Salinas se llenó de público para acompañar a Juan Carlos Corredo Ira del Manzano en la presentación de su primer libro, Última Ronda en Casa Adela. En el acto se contó con la presencia de la edil de bibliotecas, Rocío Fernández y de Fernando Jiménez, coordinador del Club de Lectura de San Roque. El escritor Juan Carlos Corredo Ira del Manzano presentó este miércoles su primer libro, Última Ronda en Casa Adela, en un salón de actos del edificio Diego Salinas lleno de público. En el acto, junto al escritor se sentaron la edil de bibliotecas, Rocío Fernández y Fernando Jiménez, coordinador del Club de Lectura de San Roque. La concejal expresó sentirse muy contenta de que un miembro del Club de Lectura de San Roque haya llegado a publicar un libro y le deseo mucha suerte. Por su parte, el coordinador del Club de Lectura de San Roque, Fernando Jiménez, fue quien introdujo al escritor contando cómo había llegado Juan Carlos Art Club y que desde el principio le manifestó sus ganas de finalizar y publicar un proyecto. El escritor comenzó agradeciendo al Ayuntamiento de San Roque, Art Club y a sus familiares y amigos el apoyo recibido para llegar a hacer realidad su libro. Además, en su elocución indicó que el libro trata del paso del tiempo y de la llegada de la madurez. Apuntó también que la trama es simple, pero que los personajes son complejos y con naristas. La novela Última Ronda en Casa Adela, de 112 páginas, narra la vida de un grupo de amigos que, ya en su madurez, siguen reuniéndose en Casa Adela, un viejo bar del barrio, como han hecho desde su juventud. El protagonista Quique ve también cómo su relación de pareja se deteriora. Una nueva cita con el cine en la biblioteca tendrá lugar el próximo 16 de diciembre a partir de las 18.30 horas en la Biblioteca de San Roque Casco, ubicada en el edificio Diego Salinas. La red municipal de bibliotecas que dirige la concejal Rocío Fernández organiza el ciclo de cine de la biblioteca, que consiste en la proyección cada mes de una película para todos los públicos, con el objetivo principal de atraer la atención de niños y niñas para que consideren las bibliotecas como un lugar donde divertirse aprendiendo. En esta ocasión se retoma la actividad con la proyección de Pesadilla de Navidad, dirigida por Tim Burton. En cuanto a la sinosis, la película cuenta con Jack Skellington, el señor de Halloween, descubre la Navidad, se queda fascinado y decide mejorarla. Sin embargo, su visión de la festividad es totalmente contraria al espíritu navideño. Sus planes incluyen el secuestro de Santa Claus y la introducción de cambios bastante macabros. Solo su novia Sally es consciente del error que está cometiendo. Cerca de medio centenar de usuarias del taller de memoria de San Roque Casco han disfrutado este jueves de un viaje a Jerez de la Frontera. Los usuarios del taller de memoria se han desplazado a Jerez de la Frontera en un autobús que ha salido a primera hora de la mañana desde la Alameda Alfonso XI. Se trata de una actividad que los participantes del citado taller de memoria habían demandado desde hace varias semanas. La concejal de Bienestar Social, Eva Gil, se ha acercado momentos antes a la salida de este autobús para saludar a los participantes en el viaje y desearles que lo disfruten. La Delegación de Deportes del Ayuntamiento de San Roque ha llevado a cabo varias mejoras en el municipal Manuel Mateo de Puente Mayorga donde se han sustituido 200 metros de vallado perimetral del campo de fútbol además de cubrir zonas de albero por hormigón pulido. Nuestro compañero Julio Ruiz nos amplía la noticia. La Delegación de Deportes del Ayuntamiento de San Roque ha llevado a cabo una serie de mejoras aquí en el campo municipal Manuel Mateo de Puente Mayorga. Se trata de la sustitución del vallado perimetral y también de parte del suelo de albero que rodea el campo. La Teniente de Alcalde Delegada de Deportes, Mónica Córdoba, ha visitado el municipal Manuel Mateo de Puente Mayorga junto al director del Servicio de Deportes, Juan Carlos Crespo. Ambos han supervisado el resultado de unos trabajos de mejoras recientes tanto en el vallado perimetral como en el suelo que rodea el campo. Bueno, pues visitando las mejoras y las reparaciones que se han hecho en el campo de Puente Mayorga, Manuel Mateo, que en este caso hemos mejorado lo que son las vallas que estaban en mal estado, estaban oxidadas, rotas y era importante realizarlo. Y por otro lado hemos echado también una capa de hormigón pulido en las zonas que había albero porque es verdad que era una demanda que la había hecho el propio club y nosotros como Delegación de Deportes, bueno, siempre mantenemos con todos los clubes del municipio de San Roque una buena relación. Intentamos mejorar nuestras instalaciones que, como siempre digo, son instalaciones muy buenas que puedo decir que estamos contentos con todo el trabajo que se lleva realizando en las distintas infraestructuras deportivas y los campos y los pabellones y demás, pero en este caso pues hemos querido acercarnos y mejorar este complejo, bueno, algún día será un complejo porque tenemos también pichas de pádel, complejo deportivo de aquí de la zona de la bahía. Los trabajos realizados en el municipal Manuel Mateo han sido concretamente la sustitución de 200 metros de vallas alrededor del campo de juego, así como la instalación de 650 metros cuadrados de hormigón pulido verde sobre unos suelos de albero. El Club Deportivo San Roque se enfrenta este domingo a mediodía en casa con la Unión Deportiva Tesorillo en el partido correspondiente a la jornada 12 de Segunda Andaluza Cádiz. La recaudación se destinará a Oliver, un niño sanroqueño con autismo severo que precisa de un perro de asistencia cuyo entrenamiento es muy caro. El municipal Manolo Mesa acogerá este domingo a mediodía el partido entre el Club Deportivo San Roque y la Unión Deportiva Tesorillo. Todos los asistentes pagarán entrada, siendo de 3 euros para los abonados y de 5 euros para el resto, ya que la recaudación se destinará íntegramente a la familia de Oliver, un niño sanroqueño que necesita el apoyo de un perro de asistencia cuyo coste de entrenamiento es de 20.000 euros. El Club Deportivo San Roque, que va en quinto puesto en Segunda Andaluza Cádiz Senior con un total de 18 puntos, viene de perder el pasado fin de semana por 3 a 0 en su visita al Jerez Deportivo. Su rival, la Unión Deportiva Tesorillo, ocupa la octava plaza con 17 puntos y el pasado domingo ganó en su casa al Bejer Balompié. Se prevé una importante asistencia a este dérbico marcal, por lo que la directiva del San Roque ha elegido este partido para recaudar fondos para Oliver y su familia. Se trata de un niño de 9 años con autismo severo que además sufre de epilepsia durante el sueño. La medicación para este último problema le acaba generando episodios violentos en los que llega a autolesionarse. Un perro de asistencia podría ser una solución adecuada, ya que se les entrena para avisar a la familia 10 minutos antes de desencadenarse un ataque de epilepsia durante el sueño. Además, se encargaría de vigilarle en el día a día y de evitar que se autolesione. El proceso de entrenamiento dura dos años y cuesta 20.000 euros, por lo tanto, sus padres precisan de la solidaridad de la ciudadanía sanroqueña para poder afrontar este gasto y este partido es una de las actividades que se están realizando para ello. El municipal Manuel Mateo acogerá este sábado la celebración de un nuevo derbi comarcal de fútbol senior con el encuentro correspondiente a la jornada 10 entre Recreativo Puente Mayorga Fútbol Club y el club deportivo Athletic Club Jimena, el líder de la categoría de Tercer Andaluz a Cádiz, Grupo 2. La bola comenzará a rodar a las 17 horas y dirigirá el partido El Trencilla-Samir. El Recreativo Puente Mayorga recibe al Atleti Jimena el sábado a las 5 de la tarde en casa en el campo municipal Manuel Mateo. La cita se antoja emocionante para un puente que acaba de despertar en la Liga de Tercer Andaluz a Gaditana después de seis jornadas sin puntuar. Ahora parece que el conjunto sanroqueño acaba de encontrar su juego, especialmente tras su primer encuentro ganando a domicilio la pasada jornada ante el filial de la Unión Deportiva Los Barrios, un duelo eléctrico que se saldó con victoria para el Puente Mayorga por 4 a 5. El Recreativo en la decimoprimera posición cuenta con estos momentos 11 puntos, mientras que el Jimena es el líder de la categoría con 22 puntos y viene de ganar 2-1 al Atlético Pastores Talgeciras. Con motivo del 25N, la Asociación de Mujeres La Charca de Torre Guadiar organizó para este miércoles una merienda con charla-coloquios sobre la violencia de género. 73 mujeres asistieron a la cita y la concejal Eva Gil de Igualdad y Asuntos Sociales las acompañó. Dos representantes de la Asociación Feminista del Campo de Gibraltar fueron las que a través de un juego trataron el tema de la violencia de género. Después se degustaron dulces realizados por las socias presentes. Y dicho esto, nosotros ahora volvemos a ofrecerles los titulares. El alcalde pide a la Junta la construcción del Puente de las Industrias. Entregados en San Roque los premios al Valor Social de Mueve a Alternativas, Hogar Betania y a Sansul. Manuela Rodríguez Pérez recibe la visita del alcalde. La Gincana a por el gordo con muchos premios y diversión se desarrollará el 21 de diciembre. Realizada una limpieza especial en la barriada Cepsa de Puente Mayorga. Tras las fiestas navideñas, terciera edición del San Roque Magic Fest. Juan Carlos Corredoira del Manzano presenta su primer libro. Nueva cita con el cine en la biblioteca. Viaje a Jerez de usuarias del taller de memoria de San Roque Casco. Deportes realiza mejoras alrededor del terreno de juego del Manuel Mateo. Este domingo partido entre el San Roque y el Tesorillo cuya recaudación será para Oliver. Recreativo Puente recibe al líder, al Athletic Jimena, en la tarde del sábado. Terminando el tiempo informativo les indicamos la predicción meteorológica para este viernes que nos indica que el cielo estará totalmente cubierto de nubes negras pero sin riesgo de precipitaciones. El viento de levantes soplará suave al inicio de la jornada para acalmarse completamente por la tarde. Las temperaturas tendrán una leve bajada en la mínima a los 15 grados y la máxima se mantiene en 19. Hasta aquí este tiempo informativo. Nosotros nos despedimos deseándoles un feliz día.